Bienvenidos a mi canal, su canal, me equivoqué de intro, ladies and gentlemen, ¿cómo están? Sean bienvenidos a mi canal, su canal, Menis Privances, en este viernes, ya viernes, llegando al fin de semana, hoy es viernes y déjenme ver aquí el calendario porque no sé ni qué día es, viernes 14 de junio, del año 2019, finalmente viernes y vámonos con otra reseña de la fragancia del día, de mi fragancia del día, el movimiento y antes de arrancar, como siempre y asegurarnos, déjenme decirles qué fragancia es la que les voy a presentar el día de hoy, ya lo vieron en el título, una fragancia de una marca de catálogo que me han solicitado bastante, he estado probando varias y he tratado de probar las mejores de esta casa para darles lo mejor y que ustedes compren. El catálogo está inmenso, tiene muchas fragancias, la marca esta de Avon, que es de la que voy a presentar la fragancia y no tiene caso que compren todas, más vale ir filtrando e irles diciendo cuáles son las que realmente valen la pena, en mi opinión y esta es una de ellas y es Avon Lock, una que alguien de ustedes me puso en el radar y finalmente morí el anzuelo, la compré y tengo ya unos días con ella, ya hice pruebas dentro de mi departamento y pues más o menos pude sacar algunos y empecitos y ver realmente de qué se trata. Esta es la botella, algo nice, se quita la tapadera así y vamos a ponernos de una vez un poquito más esprayazos para irnos y se vuelve a tapar y queda así. Entonces nos aseguramos y vamos arrancando para irles platicando un poquito más de esta fragancia de Avon Lock, una fragancia que salió en el año 2014, una fragancia creada, es de las pocas fragancias al menos que tengo conocimiento que hizo un perfumista reconocido, así como Kenzo Takada hizo una, este perfumista que se llama David Apple hizo esta fragancia de Avon en el año 2014. David Apple para que sepan quién es, David Apple hizo la fragancia, una fragancia de Alfred Song, la de Hey, que yo la tengo, también hizo la de Bon No. 9, la de Bleecker Street, una muy hypeada que no tengo, que es entre nicho y no tan nicho pero me han dado ganas de comprarla y nunca lo he hecho. Y también hizo la de Shang Young, la del rapero Shang Young, la de Unforgivable, una que a mucha gente le gusta, yo la tengo también y no he hecho reseña de ella. Y esta fragancia entonces de Avon Lock, que es lo que tiene, tiene notas de naranja, sándalo, especias, pimienta rosada y nuez moscada, entre otras notas que tiene esta fragancia. Una fragancia que tiene una apertura muy similar a la de ayer que presenté, que fue la de Lomani White Intense, por esa nota de naranja y se va desarrollando amaderada, se va desarrollando no cítrica ni fresca, sí picante, pero sí muy llevadera para oficina. Déjenme decirles que esta fragancia mucha gente la compara o la ha querido comparar con Starwalker de Mont Blanc. Y honestamente tiene una ligera similitud, pero no se vayan con el hype o no se vayan pensando que esta fragancia es un clon o una copia muy exacta de Starwalker. Eso sería un error decirles eso. Yo pensaba que sí era y por eso también me animé a comprarla. Y no me arrepiento porque no está mal. Sin embargo, no es una copia fiel de Starwalker. Starwalker se le cocina aparte. La Starwalker tiene otras notas, otras características, otros atributos y se comporta diferente a la larga, pero esta es una muy buena opción para oficina. Una opción que realmente me agrada. No es nada escandalosa. Tiene una proyección de aproximadamente dos a tres horas y una duración. Tiene buena duración. Realmente es una de las de abón que tiene buena duración. Siete horas fácil que pues son bastante buenas porque usualmente las fragancias de abón carecen de esa distancia, de esa longevidad en su duración. Pero está riquísima. Esta fragancia sí tiene, como les digo, esa nota anaranjada, pimientosa, especiada. Entonces la hace sentir fresca, pero no un fresco. Bueno, sí cítrico porque la naranja es cítrica, pero no un cítrico como la bergamota o el limón. Simplemente un cítrico. La naranja es un poco más dulce o es dulce. Y con la pimienta y las especias y las maderas pues le da ese toque muy de una fragancia de oficina, muy de una fragancia del día a día. Una fragancia que puede ser utilizada por jóvenes, que puede ser utilizada por adultos. Una fragancia que, como la de ayer de Lomani White Intense. Una fragancia que no es para conquistas, pero que sí es muy buena para la oficina y va a oler limpio, va a oler bien. Las damas van a decirte, ay qué rico hueles. Vas a ser agradable al olfato cuando te acerques a las personas. Las personas van a querer que te acerques porque, ah, si estás en una junta. Imagínense esto, si estás en una junta y de repente hacen grupos de trabajo y tienen que interactuar y se juntan en grupos y vamos a hacer grupos de cuatro y de repente están todos ahí interactuando. Siempre está el cuate que huele mal. Entre que le huele la boca o que le huele el cuerpo, o sea, no puedes estar ahí. Pero tú con esta fragancia de Avon Lock, con pocos pesos va a oler bien y van a querer. Ay, o sea, sí, que se venga nuestro equipo en la escuela, en un trabajo en equipo. Ay, sí, que el que huele rico que esté en nuestro equipo para llevarnos bien ahí y aguantar las dos horas de la clase. Entonces, una fragancia universitaria, una fragancia muy rica para la escuela, una fragancia muy rica para oficinas. Simplemente una buena fragancia por 280 pesos. Esta fragancia la encuentras entre 280 y un poquito más arriba, dependiendo si viene en especial, dependiendo tu distribuidora que te venda la fragancia de Avon. Pero entre 200, 300, vamos a decir, 300 a 400 pesos, no más de eso pagas. Y miren que es una, es un precio algo elevado para una fragancia de Avon porque todas andan siempre en el catálogo entre 180, 200 pesos, 250, pero esta se va un poquito más arriba y con justa razón porque realmente es, pues, de las más buenas. Entonces, con una buena proyección, decente para el precio, con usos variados para, para escuela, oficina, para una junta, nada romántico, nada deportivo, con precio barato, con un parecido Starwalker. Esta fragancia de Avon Lock es una ganadora, una de las mejores fragancias que tiene Avon en el catálogo. Sigo descubriendo más y les prometo que voy a traer más fragancias de Avon para que ustedes la vean. Y si antes le hacían como que el feo a la señora que traía el catálogo, ah, ya ven otra vez y quiere que lo compre. Ahora, enfóquense en las fragancias y váyanse a ver las ofertas que hay y vayan purgando las que no, realmente no valen la pena o las que yo no le diga que valen la pena y vayan comprando las que sí valen la pena como esta de Avon Lock. Así que no se la pierdan, una fragancia rica para oficinas con naranja, especias y pimienta. Así que es una muy rica fragancia, nada espectacular en su aroma, pero sí un aroma bastante llevadero para el día a día, para oficinas. Bien, señorita, manis, cuídense mucho. Finalmente viernes otra vez. Se está yendo muy rápido este año. O no sé si ya me estoy haciendo viejo, pero a mí se me hace como que se van los días muy rápido, pero pásenla bien. Cuídense mucho. Y como siempre es viernes, así que si toman, ya saben que mi número va a estar abajo en los comentarios para que me llamen y me inviten por ahí alguna bebida. No se crean. Cuídense mucho. Por aquí nos vemos y bye bye.